hola qué tal bienvenidos al canal en esta ocasión les voy a hablar de los servicios streaming que hay para las películas en este caso lo más conocido los más populares es netflix después tenemos amazon prime disney plus y el último que se sumó hbo max en este caso no voy a hablar de apple tv porque no tengo el servicio ese y aparte para apple tv necesitas bueno el aparatito de apple tv si no tienes eso no vas a poder verlo la idea de este vídeo es mostrarle en pantalla en mi televisor LG que tengo de OLED de 55 pulgadas este modelo es el V7 que aparece en pantalla o qué opciones te da el servicio streaming depende también del televisor que tenga y depende de la tecnología que tengas cuando me refiero a tecnología me refiero a la calidad de vídeo y la calidad auditiva tenemos servicios que ofrecen 4k ultra hd que ahora les voy a explicar qué es o full hd en algunos casos baja la resolución a 720p o sd si es muy viejo el vídeo y con respecto al audio tenemos la tecnología dolby que es la más popular y la más conocida ustedes la deben conocer como dolby digital que es la más conocida que ya venía los dvd que es W digital 5.1 que se refiere al 5.1 bueno son sistemas de audio multicanal como sería en el cine el 5.1 se refiere a cinco parlantes satélites dos delanteros uno central y dos traseros para los efectos ese uno sería para el parlante el subwoofer que son los efectos de frecuencias bajas obviamente que todo el mundo no tiene este sistema la mayoría de los televisores vienen con dos parlantes o sea el sonido estéreo sigue siendo sigue siendo dolby pero estéreo o sea el 5.1 lo manda a estéreo ahora se suma la tecnología dolby atmos que es la más actual digamos que del 5.1 agregamos 5.1 punto 2 o punto 4 que se refiere a esto que son parlantes digamos que van que irían en nuestra cabeza los cines modernos se la presentan entonces sumaríamos el 5.1 tradicional dos parlantes delanteros el central para las voces los efectos en la parte de atrás y dos más arriba del techo para crear un sonido realmente es un ram envolvente que sea direccional o sea que no salga solo un solo parlante que el sonido se mueva en toda la habitación hay otras tecnologías de audio también de ts pero no hay en los servicios de streaming actuales ahora para aprovechar ciertas tecnologías con respecto al audio vos necesitás un ciento amplificador que es un ciento amplificador realmente conectar de distintas fuentes sea play play 5 o el decodificador de la tele o un dvd o un blu ray distintas fuentes de sonido y todo se concentra en un ciento amplificador la característica principal siendo aplicador es amplificar el sonido tener mejor calidad de sonido pero esto le agregan unos decodificadores porque porque tanto dolby digital todos los formatos están comprimidos y lo que hace el ciento amplificador es decodificar ese sonido para mandarlo a cada parlante para que uno tenga el sonido cinematográfico estos ciento amplificadores vienen con decodificadores por ejemplo dolby digital dolby atmos también viene el formato de ts de tsx bueno hay un montón dolby sound round que también permite de una señal estéreo amplificarla y llevarla a todos los parlantes y hace un sonido sound round obviamente que son simulaciones algunos sistemas equipos de audio que lo hacen muy bien mi caso particular yo tengo un ciento amplificador yamaha que le voy a mostrar la review que aparece cuando uno elige una película y cuando tenga una pista de audio tanto dolby digital dolby atmos que lo que hace el ciento amplificador cuando uno le tira esa señal entonces la idea que quiero mostrar en este vídeo es cuando uno tiene los servicios streaming de netflix depende de la tecnología que tengas el servicio te va a habilitar ciertas características como 4k como full hd como dolby atmos como dolby digital como hdr como dolby vision depende de la tecnología que tenga tu televisor y depende de la tecnología que tenga este equipo de audio lo que hacen los servicios streaming es detectar qué equipos tenés para poder aprovechar toda la tecnología que ellos ofrecen el primer servicio que vamos a hablar el servicio más conocido fue uno de los primeros uno de los pioneros es netflix netflix que ofrece te ofrece servicios 4k ultra hd que acá vamos a hacer un paréntesis muchas películas las vas a ver en 4k también te dice ultra hd qué diferencia tiene eso bueno te explico 4k tiene una resolución de 4096 x 2160 y ultra hd tiene una resolución de 3840 x 2160 que pasa los televisores tiene una relación de aspecto 16 9 y con esa relación de aspecto que es el ancho más el alto cuál es el tema los 4 mil 926 x 2160 no entran es muy grande por eso lo adaptan con el ultra hd a 3840 a 2160 hay como un pequeño recorte es mínimo pero está entonces podemos resumir que el 4k son los 2160p full hd que son 1920 x 1080 1080p y la resolución 720p que serían los 1280 x 720p esto te lo explico porque netflix lo que tiene que algunas películas vas a ver que dice 4k y otras películas te va a decir ultra hd o ultra hd 4k es lo mismo pero bueno obviamente que para tener y ver una película en 4k además está decir que tiene que tener una tele en 4k sino no vas a poder ver ese contenido lo que tiene estos servicios que detecta qué tecnología tenés si vos tenías un monitor full hd lo máximo que vas a poder ver en netflix es en full hd ni siquiera te va a mostrar el 4k directamente te lo va a tirar siempre a full hd lo máximo que te dé la tele la otra tecnología para lo que es calidad de vídeo que mejoran los colores el contraste dinámico es el famoso hdr high dynamic range tomaron visto en los celulares la gran mayoría lo tiene esto hace que por ejemplo en los celulares el mismo celular saque varias fotos uno saca una pero la idea que el sensor tome varias y entre todas las mejores te hace un contraste mejor los colores y el post procesado que hace la foto final hace que tengas un high dynamic range que es un alto rango dinámico en la foto así que esto llévalo a una película la tele tiene esa tecnología bueno pero hay dos tecnologías una es la hdr que digamos la más común porque la mayoría de los televisores la tienen hdr o hdr 10 hdr plus que es también es una versión más moderna del famoso hdr después tenés el famoso hdr dolby vision dolby vision que viene de la familia dolby digital que son se encargan todo lo que sonidos un round bueno ellos a nivel visual sacaron el dolby vision que es un hdr pero de ellos más exclusivo tiene una tecnología bueno no vamos a entrar en esa porque es un quilombo ustedes quieren hago un vídeo explicando eso pero son datos técnicos lo importante es cómo se ve pero qué pasa tu tele también como si aparte que ser 4k o full hd tiene que tener esa característica y soporte el hdr son códex y son ponerle casi códex están mal llamados pero la tele tiene que soportar algunas soportan hdr otras soportan hdr plus el que soporta hr plus también soporta hdr lo que pasa que también la película o el contenido tiene que estar bajo ese formato se entiende o sea las películas ya viene con ese formato y también la tela también tiene que venir con el dolby vision o sea hay teles por ejemplo la que tengo yo tiene los tres o tiene los dos mejor dicho tiene hdr y tiene el dolby vision depende el contenido alguna película bien exclusiva con dolby vision bueno te va a habilitar dolby vision viene con hdr bueno te habilita el hdr entonces lo bueno que tiene los dos las competencias tiene uno y el otro y eso está genial la gran mayoría de las teles 4k viene con hdr el cine con dolby vision y alguna otra marca los modelos más caros son la mayoría de los modelos oled vienen con dolby vision porque el oled presenta los mejores negros tiene mayor rango dinámico en los colores entonces viene con esa tecnología entonces volviendo a netflix netflix te permite tener su contenido más que nada de su contenido exclusivo y alguna que otra película viene con dolby vision hay contenido que viene con hdr si sin dolby vision pero algunos optan usar el dolby vision y algunos optan el hdr y lo van a ver en pantalla que es lo que te voy a mostrar ahora bueno acá te estoy mostrando por ejemplo en la película este de blanquería es el cazador como muestra netflix su contenido hd 5.1 hd se refiere a full hd no lo muestra la mayoría de los servicios streaming no muestran full hd directamente sale hd que eva lo va a tirar en 1080p pero así figura el sonido 5.1 como pueden ver entonces esta película lo que puedes aprovechar es ver el contenido en full hd que es lo máximo que puede ver y 5.1 no tiene 4k tampoco tiene hdr porque no lo aclara acá si no dice que tiene contenido hr y cuando uno le da play a la película al costó de la pantalla dice se habilita el hdr o el dolby vision que también es el hr pero de dolby y te indica que esa película tiene hdr entonces la tele se habilita para esa opción y en el cinto amplificador como la película tiene dolby digital 5.1 el dolby digital lo habilita el decodificador del cinto amplificador y entonces tres sonidos un ram habilitado y te sale en este caso en mi equipo Yamaha me sale la doble de que es dolby digital entonces el sonido que voy a tener esta película es dolby 5.1 sonido de cine el clásico más la película en full hd porque el contenido que me ofrece netflix es ese ahora vamos a otro ejemplo esta película por ejemplo el ejército de los muertos que sale que opciones me da netflix a mí bueno netflix me ofrece dolby vision y dolby atmos qué significa esto para lo que es la calidad de vídeo me ofrece hdr pero de dolby vision entonces ya la calidad de vídeo es muy buena no me figura 4k pero todo lo que es dolby vision hdr viene en 4k no lo aclara acá no dice que es 4k pero el contenido es 4k dolby vision hdr sólo está en formato 4k es raro ver un contenido en full hd dolby vision porque desde que se creó dolby vision viene todo en 4k así que ya por sentado no explique lo muestra así y te tira mira esto tiene hdr de dolby vision en 4k y también figura atmos que es dolby atmos que esos sonidos son round el nuevo con 5.1.2 o 5.1.4 cuando digo punto 4 porque a veces me tener 2 arriba tiene 4 parlantes arriba ya ese sonido va a depender del ciento amplificador que vos tengas que soporte dolby atmos y que soporte por lo menos el punto 5.1.2 que serían 2 parlantes arriba vos tenés que conectar todos estos parlantes y después hay 100 amplificadores que soportan hasta en que fuera 4 parlantes arriba que haga el efecto de Atmos pero estamos hablando de estos hi-fi muchachos alta gama para poder aprovechar el sonido del cine entonces el ejército de los muertos te ofrece estas dos opciones y cuando vos le das play en netflix que sale cuando uno le despegue en la película bueno cuando uno le da click a la película al costado de la pantalla como les decía se habilita el hdr de dolby vision entonces ella se pone un costadito de la pantalla avisándote que se habilitó ese hdr y él siendo amplificador en este caso yamaha ya no me aparece la doble de que es dolby digital me aparece dolby atmos porque bueno mi equipo soporta dolby atmos entonces la señal entiende netflix entiende que tengo dolby atmos y me lo está tirando también entonces el sonido va a salir por los 5.1.2 en mi caso en toda la habitación y eso está genial el sonido se escucha mucho mejor dolby atmos que el dolby digital porque porque dolby atmos no está tan comprimido el audio como el dolby digital vamos a otro ejemplo que ofrece netflix como le decía de dark tower figura ultra hd 4k 5.1 qué significa esto esto es una película que está en 4k ultra hd no me indica que es hdr ahora vamos a ver si se habilita o no y si me da el sonido es un round pero 5.1 no admox y cuando yo le doy play a la película que es ultra hd 4k no aparece nada porque porque no es hdr es 4k pero no es hdr y el sonido obviamente que figura 5.1 dolby digital porque bueno es lo máximo que da esta película para todos aquellos que no tengan siendo amplificador el sonido va a salir estéreo muchachos o sea eso va a salir por la tele y sale estéreo es dolby pero es estéreo y en mi caso que por ejemplo mi tele el si o led que muchos les puede pasar porque pueden tener esta tele les figura que tiene el deco dolby atmos igual tiene dos parlantes o 2.1 ponerlo que tiene un parlante ahí medio efecto lo que hace es un efecto de virtualización a dolby atmos no es dolby atmos pero decodifica el sonido dolby atmos porque la tele lo puede hacer pero trata de hacerlo con los parlantitos que tiene la que incluye la televisión pero bueno el dolby atmos real es 5.1.2 y si o si todo esto necesitas un cierto amplificador así que para resumir netflix es todo lo que te ofrece también puede ofrecerte 4k y solamente salir hdr otra prioridad que puede ser que ahora no se lo voy a mostrar pero créanme que es así hay películas que están en 4k hdr pero el hdr común no el vision es el común y también puede ser que esté y te va a salir hdr como le voy a mostrar en otras películas este es el servicio que ofrece netflix la calidad de vídeo de netflix es muy buena la calidad de audio también así que vamos a hablar el segundo servicio que este caso es disney plus disney play hace poquito que está el contenido que hay dentro de todo lo último que es marvel y todo lo que es starboard y todo eso está lo bueno que está con todo lo mejor en 4k dolby atmos dolby vision como vamos a ver acá por ejemplo en la película iron man figura acá me sale que tiene 4k ultra hd aclara que tiene 4k ultra hd y aparte te me dice mira tengo dolby vision y dolby atmos eso está genial pero aparte disney te ofrece en detalles todos los formatos disponibles que tiene para esta película y te dice que tiene 4k ultra hd y también te dice que es hd o full hd en este caso ok o sea obviamente que tenés una teléfono hd lo vas a poder ver tenés una hd lo vas a ver pero al menos resolución para ver lo que es calidad de vídeo te ofrece el hdr de dolby vision y el hdr 10 que es como un plus como hdr 10 o hdr 10 plus también está el hdr 10 está incluido dentro de los formatos que la película puede ofrecer qué significa esto tenés una tele que es hdr 4k hdr bueno no tenés dolby vision bueno el hdr te lo habilita con el hdr 10 y para el sonido te dice tengo dolby atmos y dolby 5.1 así que tiene muchas opciones dentro de la misma película y eso está genial en dinay plaza qué pasa cuando reproducimos la película bueno en la esquina a mí me aparece me habilita el dolby vision porque porque me toma el hdr de la tele que es dolby vision y eso está genial con respecto al audio me toma el dolby atmos porque la película ofrece dolby atmos así que todo lo que es película marvel la mayoría o las últimas series lo que tiene disney es la mejor calidad de vídeo y la mejor calidad de agua así que eso si quieres obtener toda esta tecnología disney plus la va a aprovechar excelente pero te muestro otro ejemplo que también por ejemplo en esta soy luna que es una película te dice que está el último concierto se llama ofrece hd y 5.1 o sea full hd y el sonido dolby digital 5.1 y en formato disponibles tenemos esas dos opciones el hd y el 5.1 cuando uno le da play obviamente que no sale nada porque el formato no ofrece hdr entonces no sale nada en la tele se ve el full hd clásico y común y corriente y con respecto al audio lo único que va a salir en este caso en todo el video digital 5.1 y ya está está lo que el contenido bueno lo vamos a hablar al final quien sigue amazon prime y que ofrece bueno vengamos vamos a una película nueva actual por ejemplo la guerra del mañana que salió hace poquito y si ustedes ven me ofrece dice hd que es ultra hd que es una película que está en 4k no dice nada de 4k nada 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 no dice si es dolby digital 5.1 y dolby atmos no sale nada raro pero qué pasa cuando le damos play cuando le damos play a la película en la esquina superior que me aparece como la película tiene hdr bueno a mí me habilita y sale hdr esto porque mi tele también soporta el formato hdr no lo dicen sino el hdr el común y corriente y para mi sorpresa esta película viene con dolby atmos y mi codificador entiende que tiene dolby atmos no lo aclara amazon en esta película porque no sé no lo aclara se ve que no le entraban todas las cosas que tenía que poner pero me ofrece dolby atmos así que eso está bueno amazon prime también en algunas películas te ofrece dolby atmos y solamente hdr no ofrece dolby vision en otra película por ejemplo de voice ofrece también ultra hd pero ya acá me aclara que es el sonido 5.1 no me dice que es atmo ya me está aclarando que es el sonido 5.1 y me indica que es hdr entonces esto está en 4k ultra hd con hdr puede ser el 10 el más común el 10 plus no creo pero 5.1 ahí me lo aclara ya me está diciendo mira dolby atmos no tengo tenemos el 5.1 cuando le damos play a la serie en este caso me va a salir en la esquina superior que tiene hdr el común sí y en el ciento amplificador el sonido que me va a tomar es el clásico dolby digital porque no me ofrece el dolby atmos en este caso y vamos a otro ejemplo acá por ejemplo gloria bell no me indica me indica que es una película 5.1 por ejemplo no me indica si está en hd o no raro pero calculo que está en full hd es una película relativamente nueva pero calculo que está en full hd este cuando le doy play obviamente en hdr no sale nada porque es una película que está en full hd sin hdr y con el tema del sonido bueno si ofrece lo mismo dolby digital 5.1 y nada más con respecto a lo que es audio se escucha bien lo que es el sonido ahora lo que es vídeo la calidad no está al nivel de netflix y disney plus se ve bien pero podría mejorar el servicio del último que se agregó hace poquito es el hd o max que de max no sé qué tiene pero bueno vamos a ver qué tiene ese max extra tenemos una película por ejemplo está la liga de la justicia de zach nider que es una de las últimas que según esto que sale según los formatos que tiene es 4k ultra hd ofrece dolby vision y dolby atmos o sea la película tiene el hdr de dolby vision y el dolby atmos el 5.1.2 que es para el sonido son ramos que es la última tecnología y de hecho yo tuve la posibilidad de ver esta película en el formato original y venía con dolby atmos digo este detalle por qué qué pasa cuando le damos play a esta película esto es algo más argentina no lo último hace poquito va todo en toda latinoamérica pero esto se puso se agregó cuando le damos play en la esquina superior bueno me tiene que habilitar el hdr obviamente la película ofrece dolby vision cuando doy play en la pantalla que me pasa me sale hdr el común y corriente no me la habito el dolby vision por qué tampoco hay una opción que eso no se puede poner esto es automático el sistema detecta el hardware que vos tenés para poder aprovechar si es dolby vision o si es hdr no tenés la opción de cambiar uno por otro entonces dije que raro porque los otros tres sistemas si detectan menos amazon prime porque no tiene dolby vision pero lo detectan entonces dije bueno que raro tiene hdr la película por lo menos si tiene hdr los que tienen materia de hdr bárbaro ahora lo que tienen dolby vision y encima te lo aclara y te dice que tiene de lo dicho bueno no funciona bueno entonces digo bueno vamos a ver el sonido que me sale dolby atmos seguro no dolby digital me ofrece entonces dije qué carajo como para hacer dolby atmos me estás diciendo que tenés dolby vision dolby atmos me estás dando el hdr que no es que sea malo pero bueno para mí es superior del dolby vision al medio visual y a nivel auditivo dolby es mucho mejor que el 5.1 obviamente es que si tenés todo el hardware la tecnología bueno en este caso yo la tengo y me das dolby digital entonces yo lo que me parece a mí hbo max hubiese un recorte en latinoamérica diciendo mira ofrecemos todo esta tecnología pero acá por el ancho de banda porque obviamente tanto dolby vision como dolby atmos necesitas más ancho de banda porque hay más calidad de sonido y más calidad visual estás limitando el servicio acá no estás dándome lo mejor acá en este caso en mi argentina calculo que en otro lado de latinoamérica estaría bueno en los comentarios si alguien tiene esta tecnología que no lo pueda decir pero la verdad que mal 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 no puede ser que estés nosotros uno paga por todos estos servicios con toda esta tecnología y no la vamos a aprovechar la verdad de max es menos o sea hbo menos no max la verdad que mal el servicio muy malo y aparte bueno estoy recaliente con eso pero más allá de eso la calidad visual es buena pero hasta ahí qué me refiero con hasta ahí yo siento que hay pocos servidores acá o hay mucha gente que se conectó o lo que fuera y hoy o la demanda superó lo que ellos creían que iban a poder ofrecer servicio entonces hay más gente de lo que puedan ellos ofrecer el servicio entonces el servicio cae la calidad baja las películas se cortan baja la calidad se pixela todo porque lo habrán pasado a la gente que mira netflix esto le pasa a todos los que tienen estos servicios que cuanto más gente esté mirando tanto una serie una película la calidad todo el mundo baja de hecho netflix bajó la calidad netflix no todos bajaron la calidad con esto de la pandemia el año pasado porque todo el mundo estaba conectado mirando peligro estaban todos en la casa entonces bajaron la calidad del bitrate se llama la calidad de vídeo y la calidad de audio más que nada de vídeo para que tengan una idea netflix tiene una calidad de vídeo de 17 15 megabytes sobre segundo y por hoy tendría que ser un poquito más pero ronda en eso hbo más también están los 10 15 megabytes sobre segundo amazon prime está entre los 10 megabytes sobre segundo y dna play está entre los 16 18 megabytes sobre segundo a veces un poco más depende la película esto para que tengan unidad el bitrate el blu-ray estaba cerca de los 50 60 megabits sobre segundo vean la calidad visual obviamente que blu-ray 4k ultra hd es excelente 80 creo que llegaba o 60 no me acuerdo bueno pero es abismal la diferencia obviamente pero ustedes tienen que pensar que todas estas películas están codificadas para poder transmitirse son muy pesadas por más que haya crecido internet a una velocidad tremenda no da abasto inclusive con estas calidades el servicio se satura y baja cuando uno hay mucha gente conectada se pixela toda la película nefi por ejemplo recomienda para manejar el 4k y por lo menos unos 25 megas de internet ahora bien te tienen que pensar que vos tenés celulares computadora otro televisor gente conectada una familia entonces 25 yo te recomiendo 25 para el 4k real que están todos conectados ese 25 ya no es 25 es mucho menos como los servicios internos saltan de 25 50 yo te recomiendo de 50 para arriba para estar más obligado para aprovechar toda la tecnología en 4k si tienes dos teles y tenés la tablet si tenés celulares o sea todo consume hoy pero la verdad que si tengo que hablar de hbo max la verdad que me estás ofreciendo me decís que me ofreces todo y la verdad que me estás recortando todo la verdad que mal mal por hbo max que se preguntan cheno capaz que era esa película me fijé estreno los últimos no sé la mujer maravilla que también me sale 4k ultra hd dolby vision dolby atmos lo mismo me sale hdr me toma el hdr de el común el hdr de 10 no me toma el dolby vision y me toma el dolby 5.1 y no el dolby atmos y yo la película por ejemplo de Zack Snyder la pude ver pude bajar y la película me trae el dolby atmos la pude ver hablando hace unos meses que lo hice esto no por streaming y no voy a crear y como puede ser bueno hbo está recortando es mal el servicio y me parece que tiene que mejorar eso recién arranca acá en latinoamérica me parece que el servidor que tiene no alcanza para todo lo que vendió y también lo loco comparando a disney porque disney por ejemplo todas las películas de marvel están en la mejor calidad ultra hd dolby vision dolby digital dolby atmos todo todo lo mejor ahora aquí hago más que van a poner todas las de dc el guasón me lo tira en hd o full hd en 5.1 el guasón que es una película del 2019 y te das cuenta ese recorte que no no tiene sentido están recortando y la verdad que los usuarios que son cinefilos que les gusta esto yo creo que les da por las bolas entonces muchachos para resumir con qué me quedo yo bueno con qué me quedo yo en a nivel visual a nivel visual y auditivo en el plus está ahí arriba a la altura lo sigue netflix continuamos en prime y último hd o max apple tv por lo que veo y me cuentan es superior a todo esto pero bueno no está acá en argentina y si está bueno necesitas el aparato pero es más complejo el tema que después bueno el que manda acá es el contenido las series que vos ves las películas que vos ves ya no depende importa tanto la calidad sino el contenido que vos consumas y que te guste más entonces por más que h o max ofrece un servicio deficiente y si las series que vos querés ver están ahí bueno vas a tener que ir ahí no te queda otra así que bueno muchachos esto fue el videito de hoy espero que les haya sido claro y hayan visto cómo se aprovechan las tecnologías que ofrecen los servicios de streaming de vídeo si tienen alguna duda consulta abajo en los comentarios haciéndolo saber si te gustó el vídeo dale like si quieren más vídeos de estos abajo en los comentarios escriban y dámelo saber estos botoncitos si no se suscribieron suscríbanse así no se pierde ningún vídeo y activa la campanita mi nombre es gastón de gastón techo nos estamos viendo en próximos vídeos